Suena Estación K2.com Nos separan 25 minutos de la 1 de la tarde y les queremos contar en este lunes que invitamos a pasar por el aire justamente a Lucio Marín Lucio Marín es un amigo personal, conocido de la casa que muchas veces nos ayuda con registros audiovisuales pero en este caso lo invitamos como integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Necochean parte del Foro Agrario Soberano y Popular que justamente este miércoles 24 de julio frente a la Municipalidad de Necochea desde las 11 de la mañana va a estar junto a pequeños productores y productoras de distintos alimentos que van a llegar justamente con el fruto de sus trabajos para ofrecer a la comunidad al mismo precio que les pagan en el campo o en la industria Lucio, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día Leán, ¿cómo va eso? ¿todo tranquilo? Todo tranquilo aquí comenzando la semana y con ganas de contar, bueno, algo que nos pasabas la semana pasada y que me imagino que el miércoles llega un día importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un día importante para nosotros y nosotras como productores y para la gente también me parece un día importante y algo que está bueno asistir porque van a poder conocer, digamos, la cara de la gente que les da de comer todos los días a todo el pueblo de Necochea y que queden, digamos la gente que está ahí va a ser los productores y productoras que abastecen el 50% de todo lo que consumimos nosotros todos los días así que me parece súper importante Es importante dentro de lo que es esta unión de trabajadores de la tierra, ¿no? de Necochea, ¿cómo, cómo, hay cosas que está bueno visibilizarlas y también más allá del conocimiento personal preguntar desde el ignorar, ¿no? ¿Cómo se unen? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Realmente es importante, ¿no? Yo te cuento, te voy a contar como mi experiencia personal digamos, yo junto con los compañeros y compañeras que trabajamos la huerta, digamos, nuestra fuimos los últimos que ingresamos la UTT como organización acá en Necochea ya tiene casi dos años y están nucleados en ella todos y todas, digamos, la mayoría deben ser la mayoría de las quintas acá del cordón verde de Necochea que queden la, digamos, porque nos nucleamos y principalmente para visibilizar la situación que se está viviendo hoy en día para defender obviamente los derechos de los trabajadores, digamos y bueno, y la cantidad son alrededor de 50 personas las que están nucleadas en la UTT hoy en día acá en Necochea que queden Lucio, bueno, yo, a ver, intento hacer una memoria con tu familia, estás con una huerta, ayudás muchísimo en el barrio, en Quiquén que si me ayudás a ser específico o sea, sé que sos una persona que se puso a producir y trabajar en la tierra pero como con código abierto todo aquel que venía con la inquietud de poder producir sus propios alimentos le decías, sí, mirá, esto se hace así, acá hay semillas como dando, compartiendo justamente el saber y esto que tiene como ese alma de todos, ¿no? Sí, sí, totalmente la idea es difundir, digamos, la cuestión de la tierra difundir la soberanía alimentaria que cada uno y cada una puede producir aunque sea una parte de sus alimentos en su casa acá, digamos, en Necochea y Quiquén disponemos de mucho territorio ocioso las casas en general tienen patio entonces difundir un poco eso asistir a la gente que, digamos, que tenga ese deseo y particularmente nosotros empezamos con un proyecto de huerta comunitaria que ahora ya no existe más por problemas ahí con los vecinos con un vecino en realidad los vecinos en general estaban todos y todos de acuerdo pero bueno, tuvimos ahí un inconveniente con un vecino que era justo el que estaba al lado de la huerta y tuvimos que abandonar el territorio ese y ahora estamos con un proyecto más laboral eso era un proyecto social, comunitario hoy en día estamos con un proyecto laboral estamos trabajando todos los días la tierra ahora estoy en la huerta estuvimos haciendo unos trasplantes terminando ahora y es para la venta agroecológico no usamos ningún tipo de químico, digamos claro, todo sanito de la tierra puede ir a tu mesa a ver, la vecina, el vecino que está escuchando en este momento el miércoles a partir de las 11 de la mañana frente a la Muni a ver, verduras, harina, huevos, miel al precio que vos, Lucio, por ejemplo se lo vendés directamente al mayorista sería al... claro nosotros, nosotros particularmente hacemos venta directo al público pero todo el resto de las quintas digamos, venden directo a verdulería el miércoles van a estar esos mismos compañeros y compañeras vendiéndole a la gente al precio que le venden por lo general a la verdulería va a estar toda la verdura a 15 pesos por ejemplo toda la verdura a 15 pesos toda la verdura a 15 pesos te cuento aparte que todos estos productores y productoras están en transición a la agroecología digamos, están en un camino hacia dejar de usar los químicos pesticidas todas esas cosas exactamente pesticidas, fungicidas fertilizantes químicos estamos en camino a dejar abandonar digamos, ese modelo de producción y orientarlo más a un modelo de producción agroecológica más sano más barato porque también la realidad es que viste, el dólar aumentó y todos los insumos y las semillas están en dólares y la verdura se termina vendiendo en pesos o sea, imagínate el desfasaje que hay ahí de ganancia totalmente y los compañeros muchas veces y compañeras porque las compañeras también trabajan de sol a sol en la huerta además de después trabajar en la casa digamos a veces trabajan 12 horas en el verano donde más se trabaja se trabaja 12, 14 horas entonces eso la gente tiene que saber tiene que saberlo se tiene que enterar y la idea es que sea este miércoles o sea, tenemos dos o sea, yo tenía como en el momento de llamarte querido Lucio tenía como dos patas de decir para mí era importante comunicar una que este miércoles 24 de julio todo aquel que los vea son más de 50 productores que generan el 50% de las verduras de los huevos de la miel que vos consumís en tu casa van a estar frente a la muni desde las 11 hasta qué hora Lucio y calculamos que hasta las 2 de la tarde vamos a estar ahí más o menos ok, desde las 11 hasta las 14 horas justamente todos diciendo presente con sus productos vos vas a poder ir y comprarlo como si fuera un mercado a un precio increíble y también y también aparte de eso está bueno que sepan que no es que salen y dicen bueno vendemos la verdura 15 pesos porque estamos en contra del verdulero no estamos la idea esta iniciativa surge con el objetivo de que se visibilice el reclamo de estas agrupaciones de la unión de trabajadores de la tierra del foro agrario soberano y popular que pugnan por un modelo agropecuario para hacer alimentos más sanos vos nombrás vos nombrás lea ahí al foro al primer foro agrario nacional bueno en el que yo tuve la suerte de poder estar y participar ahí esta medida surge digamos de ese congreso donde se juntaron no solo la UTT sino más de 25 organizaciones por lo menos de pequeños y medianos productores ahí el objetivo del foro fue crear propuestas medidas puntuales digamos para presentarle al próximo gobierno ya que están ahí ustedes también invitando a los candidatos para que de alguna manera se hagan cargo de la situación viste y empiecen a aplicar a generar políticas públicas para el sector porque está camino a la desaparición con el tema de la concentración de tierras del monocultivo del uso de agrotóxicos y de lo que de lo que salen digamos todos esos insumos la pequeña agricultura está está al borde de la desaparición y y no da y no está bueno y no está bueno porque se va a quedar la gente sin alimentos viste la soja no se come acá la soja se exporta es para alimentar chanchos en China los granos no alimentan a la gente lo que alimentan a la gente son las hortalizas los huevos la miel eso es lo que la gente consume todos los días entonces hay que hacernos cargo como sociedad de esa situación es súper importante para mí era importante el lunes arrancar con el puntapié inicial de que estés pasando por el aire de la radio indudablemente esto no es algo que es de ahora o sea nos convocaba este miércoles a las 11 frente a la municipalidad pero seguramente una vez que pasen las PASO y todas esas entrevistas la idea va a ser invitarte charlar un poco más en profundidad tal vez pueda acompañarte algún compañero alguna compañera para contar lo que acontece lo que pasa y te hago una última querido Lucio si alguien aparte de decir bueno el miércoles puedo tener verduras huevos miel barato frente a la muni aparte de eso si a alguien le resuena de lo que estás hablando quiere acercarse quiere sumarse quiere averiguar quiere comenzar quizás tiene una parcela y quiere empezar a producir ¿cómo se contacta con ustedes? y yo te puedo pasar mi número si querés nosotros estamos en Quequén en la calle 532 y 545 ok y cualquiera que quiera mi número que mande ahí un mensajito y se lo pasamos a la radio dale facebook y esas cosas en mi contacto facebook estamos como viejas raíces así se llama nuestro proyecto ok viejas raíces exactamente ok si estás en tu casa con la compu o con el móvil pones viejas raíces en facebook y ya estás conectando con Lucio Marín y toda esta gente que está realmente esta semana haciendo resonar algo que es muy importante dale genial y más adelante seguro nos demos una vuelta con los compañeros que realmente vienen haciendo este trabajo hace 20 años mínimo 25 mi voz digamos es la que se puede escuchar hoy pero pero nosotros recién arrancamos la verdad que estaría bueno por ahí que estén los compañeros y compañeras que que me dieron de comer a mi de chico y seguramente a mucha gente de la que está acá Lucio es un golazo siempre es lindo escucharte te mandamos un abrazo muy grande nosotros lo vamos a estar recordando mañana lo vamos a estar recordando el miércoles y acompañarlos en todo lo que podamos te mando un gran abrazo muchísimas gracias Lea por el espacio un abrazo grande por favor Lucio Marine es un pingazo de esos jóvenes de los que hacen falta en la ciudad integrante de la unión de trabajadores de la tierra de Necochea que forma parte del foro agrario soberano y popular bueno justamente ya sabes viejas raíces te agregas en facebook están en 532 y 545 no saben cómo labura la tierra esta gente son unos fenómenos el miércoles a las 11 de la mañana te podés ir frente al municipio conocer a los productores lo que dijo al principio esto de conocerle la cara a la gente que te está produciendo justamente gran cantidad de los alimentos que tomás a diario un lujazo sonó estacion k2 punto com es c y Gracias.